Muy bien, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos Granblue Fantasy Relink, gracias a Best Vision, quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece. He estado avanzando, estoy en el capítulo 4, no sé cuántos contiene en total, he visto por ahí que el juego suele durar en torno a unas 10-12 horas, pero bueno, lo que he jugado hasta ahora me ha parecido impresionante, es un juego increíble. Es como si jugásemos un Final Fantasy X, pero nuevo, o sea, es que es tal cual, me da la misma sensación que cuando jugué por primera vez el Final Fantasy X. Cada Final Fantasy que juegas tiene una diferente sensación, pues este juego me ha dado la del X, es impresionante. Lo que me gusta mucho es que tiene unas animaciones increíbles, una historia muy guapa, tenemos una cantidad de personajes para poder controlar que es una locura, podemos comprar personajes para añadir a nuestra lista y de esta forma poder utilizarlos. Está guapísimo y lo mejor de todo es que hay una especie de jefes de la fuerza o eones o llamarlo X, son estos monstruos enormes que puedes invocar y es que en este juego están increíbles. Cuando invocas ese personaje, ese monstruo, ¡buah! ¡Brutal! Así que vamos a darle a continuar, voy a darle aquí a cargar la partida y os enseño cómo es el juego, tanto en control, combate y lo que es la historia. También tenemos pequeños momentos narrativos, que están guapos, porque hablan entre sí y los personajes se mueven y todo, tienen animaciones, que es lo que me gusta mucho. Tenemos un pueblo ahora mismo, ¿vale? Estamos en un pueblo que está guapísimo. Me recuerda mucho al pueblo del principio de Final Fantasy IX, podemos recorrer todas estas zonas y vemos a los ciudadanos por aquí que nos hablan y tal. Está muy, muy bien. Hacen cositas, tenemos objetos que podemos recoger por aquí, que unos son pues diferentes páginas de archivo, otros son objetos, otros son monedas, también hay cofres escondidos. Los cofres pueden estar por los tejados o en sitios ocultos, ¿vale? Podemos saltar a lo que son los tejados, bueno, hay sitios en los que no deja. Pero si vamos por sitios así, mirad, aquí hay uno. Pero claro, este tiene bloqueo de llaves. Pero vamos, que hay bastantes cofres por ahí ocultos. Tenemos bastantes personajes por aquí con los que interactuar. Gatitos, animales y un montón de zonas que son espectaculares. El combate está muy bien. Es combate directo, ¿vale? No es por turnos. Aquí hay algo oculto o no. Mirad. Vale, otro cofre con llave. Ah, vale, aquí no hay nada oculto, vale. Y nada, ahora mismo os voy a enseñar que tenemos diferentes misiones. Por cierto, la chica tiene esta ropa, pero no es la ropa del principio del juego. Al principio lleva una ropa mucho más básica, también está guay. Pero como la que lleva ahora mismo, que es muy parecida a la que utilizan en la serie y en el juego de Ataque a los Titanes. Que también me recuerda mucho a Lighting de Final Fantasy XIII. Es como una especie de combinación entre las dos ropas de las chicas de estas dos sagas. Me gusta un montón. Pero bueno, tenemos misiones de cada personaje con los que podemos interactuar. Esta chica, por ejemplo, si hablamos con ella nos dice que tenemos que matar a unos trasgos. En este caso ya la tengo hecha, por lo tanto hacemos así y mira, completa una misión secundaria. Logro conseguido y listo, conseguimos esos objetos que nos daba. Esto no me acuerdo que me pedía. Vale, no tengo lo que me pide. Luego tenemos aquí lo que es la mesa de misiones online. Lo que pasa es que en este momento no me deja porque tengo una misión principal abierta. Tenemos que hablar con este personaje para avanzar. Así que nada, vamos a hablar con él. No crees que no se van a hacer nada con ella, ¿no? ¿Verdad, capitán? En cualquier caso tenemos que salvarla. Espero que no. No creo que no. No creo que no quieren que la hermosa, ni de lo que yo veo. Buena cosa que sabemos a dónde está pasando ese barco rojo. Bueno, ya podemos elegir al personaje que nosotros queramos. Yo tenía puesta esta, que fue la última que usé contra un boss. Os recuerdo, estoy en el capítulo 4, ¿vale? Al principio. En el capítulo 3 tuve que vencer a un boss bastante fuerte y, bueno, esta es la chica que utilicé para ello. Si le damos aquí a pausa, tenemos ya todo lo que son las diferentes opciones que el juego nos proporciona. Tenemos el grupo, donde vamos a llevar a nuestros cuatro personajes, pero como os dije, me recuerda mucho a lo que es el Final Fantasy X por el tema de que tenemos bastantes personajes. Nosotros podemos darle, por ejemplo, a esta y ahora mismo tenemos a estos cinco, ¿vale? Tenemos a estos dos que están separados, están aquí aparte. Y luego tenemos al personaje principal, que somos nosotros, que es como me llame yo, ¿vale? Lázaro. Y luego la chica esta que tenemos seleccionada, que es la que cambiaremos por uno de los otros. Pero, pero, podemos comprar personajes nuevos. Voy a enseñaros cómo es para comprar los personajes. Pero, bueno, primero os quiero enseñar lo que es el equipamiento. Cada uno tiene un equipamiento diferente. Tengo el nivel 10 en cada uno de los personajes, que es el máximo actualmente. Baja bastante vida. Se utilizan varias monedas o puntos para poder mejorar las armas de nivel. Luego tenemos lo que son las habilidades. Cada personaje va obteniendo nuevas habilidades y estas las podemos utilizar en combate. Como veis, por ejemplo, yo, mi personaje, tiene dos habilidades. Máximo podemos tener cuatro o ir intercambiándolas. Pero, bueno, cada personaje tiene las suyas propias, las va aprendiendo, las tenemos que ir añadiendo a cada personaje. Porque recordemos que estos personajes pueden ser jugadores online, pero realmente son la IA actualmente. Bien, luego tenemos lo que son las maestrías, que esto es como las esferas de Final Fantasy X, para que nos hagamos una idea. Aquí podemos ir mejorando lo que son las habilidades de cada uno de los personajes. Y cuando llegamos abajo del todo, nos dice que tenemos que desbloquear el capítulo 5 para poder desbloquear la siguiente fase. Tenemos lo que es ofensiva, defensiva y armas. En este caso, de momento, esto está bloqueado. Luego los objetos, que nada, estos son pues todo lo que vamos obteniendo en el juego. Que cada uno de ellos pues tiene una función diferente, no me voy a poner aquí a explicarlo todo. Misiones secundarias, que son las que tenemos. Tengo una completada y la otra todavía pendiente. El diario de Liria, que de momento no lo voy a abrir porque me lleva a una página que, no sé por qué, tarda en abrir y luego tarda en cerrar. Entonces no lo voy a abrir. Y ajustes del modo cooperativo. Aquí podemos ver la lista de jugadores, editar nuestro perfil, la comunicación y el estado de si estamos online o no. Y para poder comprar a los personajes, no me acuerdo dónde era. Voy a buscarlo. A ver si era... Creo que era aquí. A ver. Episodio del destino. ¿Esto qué es? Los episodios del destino son historias especiales sobre cada uno de los personajes. Irán desbloqueando más episodios conforme avances y el grupo suba de nivel. Vale. O sea, estos son episodios. Buscar, emprender misión. Aquí tenemos lo que son todas las islas que hay en el juego. Porque aquí son islas que están flotando en el mapa. Y tenemos por islas, por dificultad y por tipo. Jefe, horda, supervivencia, conquista y defensa. Todo esto lo que va a hacer es buscar gente online para unirnos a ellos. Y está genial. Y luego voy a buscar para poder enseñaros cómo es lo de comprar el personaje. Porque son personajes que se pueden añadir. No sé si era aquí. En el bazar, ¿puede ser? Sí, aquí. Carta de tripulante. Si conseguimos cartas de tripulante, podemos comprar personajes. Y mirar qué cantidad de personajes hay. Es que hay muchísimos. Cada personaje tiene una habilidad diferente. Y cada personaje tiene también, pues... Un arma diferente. Un ataque diferente, etc. Este, por ejemplo, mirad. Lleva un hacha gigante. Así es que hay de todo. Una espada enorme. Luego... Hay una... No sé si es esta de aquí que pega puños o... ¿Cuál era? No sé. Pero bueno, podemos pillar uno de esos personajes y añadirlo a nuestra tripulación. Y lo mejor de todo es que lo podemos usar. Y por cierto, si hacemos así, vamos al grupo y ponemos a esta aquí, se nos cambia y tenemos a esta que esta sí que se parece un montón a Lighting. Me encanta, tío, como este personaje. Es impresionante. Voy a ver si puedo salir del pueblo. Creo que no me va a dejar, pero... No, no me deja. Tengo que hacer la misión sí o sí para poder avanzar y combatir. Bueno, aquí tenemos a otro. A Roland. Estamos listos. Bueno, ya os he enseñado todo lo que el juego ofrece en base a menú y todo. No, 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 no. Y tú y Liria están detenidos. Mmm, parece estar bien. Hmm... Parece que está bien. Sí, creo que también lo creo. Así que básicamente... Y ya que si ellos compartan la misma fuerza de vida, un capitán saludable significa un Liria saludable. ¿Esto es cierto? M-m-m. Ha, 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 ha. Considering they called her a shaman, I doubt they're out to harm her. They're yanking my chain. That's incredible. See? I had the exact same reaction. Gosh, you guys are such dorks. I take back what I said. These aether cannons are pure magic. Ha, ha, ha. It seems Roland has quite the silver tie- Next stop, Lotania Island. ¡Lontana! Perfecto Bueno, estamos en un barco volador barcos voladores, me flipan estos barcos voladores Final Fantasy IX algún otro juego por ahí también donde usan los barcos voladores y este y es que el poder entrar por los sitios bueno, aquí no se si deja entrar pero poder andar por el barco moverte, ver alrededor lo que son las nubes y todo es una flipada, tío está guapísimo está muy, pero que muy chulo el barco volador me imagino el Final Fantasy IX Remake en plan así, poder ver el barco y poder andar por aquí y todo, tío tiene que ser muy, pero que muy, muy, muy guapo pero tampoco se puede hacer mucho en el barco realmente simplemente hay cositas que se pueden recoger podemos ver un poco alrededor y disfrutar de las vistas y eso pero realmente el barco sólo nos sirve para desplazarnos de una isla a otra así que así que vamos a hablar aquí con con este hombre podemos volver a la ciudad o podemos zarpar directamente así que vamos a zarpar el barco de la ciudad el gran cifero debería nos llevarlo en no tiempo la iglesia de Avia declaró que Liria era una especie de salva de la vida le retiró de nosotros no sabíamos lo que estaban después, menos lo que estaban dentro de Zegagrande lo más que podíamos especular había que haber una conexión entre la apariencia obvia y las incidencias con Bahamut y Furekin a ver que nos espera en la isla de Lotania Lotania ahora se desbloqueará una isla por aquí uy hay un globo hay otro barco volador por ahí no pinta bien esto ahora es cuando vienen las escenas guapísimas esto es brutal tío las escenas estas las escenas acababan de arreglar el barco y ahora tiene derecho a una mierda jajaja me gusta Se viene, se viene combate. Se viene, se viene, se viene, se viene. 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 Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. ¡No creo! ¡Oh, sí! ¡Hacen esa! ¡¿Cómo te gustan ellos, Apple?! ¡Buenísima! ¡Maldita! ¡Focados! ¡Nos están tratando de golpear! ¡Vámonos de aquí, Roland! ¡Estás tarde! ¡Están ya están aquí! ¡Dios! ¡Qué bien, chaval! ¡Que nos invaden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡No entiendo! ¡¿Por qué esta iglesia acta tan agresivamente?! ¡Vamos con los canons! ¡Vamos a luchar en cerca de los cuerpos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos de esto! ¡No, no, no! ¡Neal, tímido! ¡Nos negocios! ¡Vámonos de esto! ¡No con ellos! ¡ No como si tenemos eso! ¡Vamos, hermanos! ¡Poder Tamara lo queremos! Quiero decirle de Chacurbos! تroEveryone a ser losjazos de battroqu��. ¡No, vamos a sacar de las armas de powerras! ¡Vamos a ir de Infinity! vamos a romper estos cañones vale, uno menos aquí hay otro los enemigos ya están hay que subir aquí hay otro cañón el super ataque ya está la nave roja está huyendo pues que huya que huya pero no sin antes ser derrotada la nave la nave la nave la nave la nave la nave a morir como que morir no puede ser pero sí pero sí he ganado pero si si he reventado la nave o sea no tiene sentido pero bueno ya habéis visto como es el juego esto nada un percance nada más la cosa es que el juego está guapísimo veis como es hay eventos dentro de la propia historia o sea es la propia historia pero eso de que veas un barco volador contra ti y de repente que te que pongan esa pasarela para entrar y atacarte está guapísimo el juego es una pasada lo recomiendo si os gustan los rpgs tipo final fantasy y sobre todo final fantasy 10 porque éste cumple las expectativas del 10 está muy guapo así que nada señores espero que os haya gustado y si es así ya sabéis dar like, comentar, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo un saludito y hasta la próxima odios